ahí dice y dice como dice puente colgante a ver le acercamos por como que no veo bien puente colgante y paguatlán por lo mágico visite pueblo mágico paguatlán acá en la ruta del éxito ahí va mi amigo ya con sus vikis a su fecha dichoso amigo que se va a echar una buena victoria a ver que llega a pionario apionario miguelito apiario pequeñas pero importantes el apiario ahí está el apiario 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 miguelito que es apiario alguien sabe que es apiario o sea como a pie pi po po hasta que llega la pi seguimos bajando aquí está espectacular está esta parecita para para ir a ver y si traes la bandera rosa lo me he dado cuenta en tu publicidad miren este ahí dice no ven tan ciego y no lo veo es una zapatilla es un limón mango la penca y un plátano en pahuatlán abusada porque se confunden con esto porque yo siempre me confundo es el mango, ese es el mango, ese es el mango, ese es el mango hija vamos gente, venimos dios de la lluvia dios de la lluvia dios del sol dios del sol emiliano, el dios de la cumbia vamos gente, venimos